¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje colorido ya que en estos días hice una publicación aquí en YouTube de qué contenido les gustaría ver y una chica me comentó que quería un maquillaje colorido. Ese es mi resultado, esta es mi propuesta y espero que les guste. A mí la verdad me gustó mucho el delineados con esos destellos, con esos brillitos, le da otro toque y se ve súper padre. Así que acompaño a ver el siguiente tutorial para que veas cómo lo realicé. Para este maquillaje estaré utilizando la sombra de Timon Beauty en color amarillo con una brocha de difuminar. La estaré poniendo arriba de mi cuenca con movimientos circulares de un lado a otro tratando de intensificar bien este color ya que es nuestro primer tono de transición. Ya previamente preparé mi párpado. Para segundo tono de transición estaré utilizando este color como rojito, casi es como entre rojo y naranja, muy bonito. Y lo estaré aplicando sobre la cuenca, igual con movimientos circulares, con otra brocha limpia y bueno, tratando de difuminar muy bien. Pero tratando de no perder el primer color de transición, o sea, se debe de ver un dégrade para que en sí, al momento de combinar estos dos colores, se vean tres tonos que viene siendo amarillo, naranja y hasta el último el rojo. Ahora chicas, vamos a utilizar corrector amarillo y con una brocha lengua de gato vamos a trazar un cut crease. Sí, leo sus comentarios. Y bueno, estaré aplicando corrector así como se está viendo. Lo vamos a marcar, vamos a marcar cuenca como tres cuartas partes de nuestro párpado móvil. Y al final lo vamos a difuminar con la yema de nuestros dedos para que quede un poco más difuminado el corrector y sea más fácil aplicar la sombra. Ahora para sellar el corrector estaré utilizando este pigmento azul muy bonito, es un azul rey de la marca NYX. Y lo estaré aplicando con una brocha lengua de gato igual para tener mayor precisión. Ahora nuevamente me regreso con el color amarillo de Diamond Beauty y con una brocha lengua de gato, pues estaré aplicándolo casi en la esquinita como tres cuartas partes de nuestro párpado, así como se está viendo y tratando de juntar los dos colores que es el azul rey y el amarillo. Ahora tomo nuevamente este color rojizo y lo estaré aplicando en el canto externo muy bien, poco a poco, tratando de intensificar ese color para que se vea un degradé y se vea muy bonito. Ahora para delineado, yo estoy utilizando este delineador de té verde de la marca Naturone Cosmetics y estaré haciendo mi delineado. Últimamente este delineador me ha gustado mucho porque seca muy rápido, así que se los recomiendo mucho. Ahora para que se vea más bonito darle ese brillo, yo estoy utilizando ala de ángel y estos destellitos que son como puntitos, como bolitas. Son decoraciones para las uñas, pero me gusta mucho utilizarla en los ojos, ya que da un brillo muy bonito a los delineados o cuando marcas una cuenca, entonces lo estaré pegando con pegamento de pestaña transparente y con ayuda de un palito lo estaré pegando nada más en la esquina del delineador. Ahora para las postizas estoy utilizando estas pestañas de Ley Lashes. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link y mi código de descuento por si quieres adquirir las tuyas tengas un descuento con mi nombre. Ahora estaré utilizando este glitter pop de la marca KJ en color azul y con ayuda de un pincel le estaremos marcando la cuenca que hicimos anteriormente. Ya para terminar en nuestros ojos estoy utilizando este pigmento de color verde, ya previamente hice mi rostro y correcciones y este color verde lo estaré aplicando cerca de la línea del agua abajito tratándolo de difuminar. Para la línea del agua estaré utilizando esta sombra de color verde, esta sombra es de NYX, no se corre así que la estaré poniendo en la línea del agua y estaré aplicando máscara de pestañas, esta máscara es de Vogue. Ahora chicas ya por último retiramos el polvo traslúcido y para labial estoy utilizando este de Prolux, es como un azul rey o eléctrico. Y este maquillaje ya está terminado, espero que les haya gustado, nos vemos, bye bye.